¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paso del camino! 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 ¡Aälleura las personas que subimos un acuerdo! ¡Paso de eso! ¡Paso del camino! Es una serie de主ummyNS -"Más, más versいただida del año". ¡Puedo presentar usted! Proersonic de Noma ¡Aplausos por Burgos! ¡Aplausos por Sidney Burgos! Alright, so our nominees for DJ Madrecital del Año was DJ Einox DJ Danny Flo DJ Capo DJ Miguel Mix DJ Mantequilla, DJ Stream and DJ Papi Luis And our winner is DJ Miguel Mix ¡Aplausos! ¡Aplausos! Our most DJ Verso of the year Every year I'm sorry You're welcome Congratulations Well, first of all I want to thank everyone who participated tonight Thank you, thank you Yeah I have four of them There are four But thanks to Isa and the family of Isa for this possible event Thank you, Sarita And thank you, Cynthia for joining us tonight Thank you, my people Thank you Thank you Alright, congratulations DJ Miguel Mix One more round of applause for it Woo! DJ Madrecital del Año The second category we have the most popular orchestra of the year And to present our nominees is Santi Santi, please come to the stage to present the nominees the nominees the nominees the nominees are Hector Rosado and his orchestra Group La Calle JD and his group sequence Magic William and his Bachata Mix and the winner is... Well, our winner is Hector Rosado and his orchestra Hector Rosado is here Ok, well our rules of this show if they are not here to receive it we have to give it to the next winner The next winner is JD and Sue Magic William and Sue Bachata Mix Ok The next one is JD and her group in sequence So, I take it Thank you! Well, then the group La Calle So, I take it please put it in my car Thank you! Ok The next category is for this category we have Hilda Hilda Roll, take it Hilda Hilda Gonzales to introduce the winner of the The nextstart And the nominees are United Taxi Premium Taxi Erwin Transportation First Class Transportation y york yeast transportation y el ganador es the winner of the best transportation of the year is el ganador es para first class transportation como se llama el señor este que se equivocó en los mis universos ok soy yo ok muchas gracias y está aquí first class transportation going once going twice ok entonces como las reglas del juego son if you're not here you don't get to take the price note so the second runner up is premium taxi there's a premium taxi here the third runoff is urban transportation i'm going to take a lot of words home today i'm telling you york yeast transportation all right another one from my car right cintia all right so our next category is the barbería más popular del año y para presentar esto está naomi nami numi perdón numi está presente numi para presentar por favor suba la tarima la barbería más popular del año los nominados son the finest famous haircut exclusive cuts manhattan barber and new york connections y el ganador es manhattan barber shop ok so again as the rules go if you're not here it goes to the next runner up the next runner up is new york connections raise your hand if you're here no third runner up exclusive cuts exclusive cuts is here thank God for the women in our lives right ¡Gracias! 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 Ok, ¿y no quieres decir algo? ¡Bien! ¡Exclusive cuts! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Carlos. Gracias. 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 We love the experience. Welcome up everyone. The experience. D-E-X-P. And you will love their songs. I promise you. I'm a big fan. Alright. We're moving on. And now we want to do a special honorario a Alani Jimenez, Alani Jimenez, que está aquí presente en el escenario y se quiere presentar con un little award. Definitivamente, Alani Jimenez Pereira es nuestro hijo mayor. Me siento muy orgullosa de él, muy honrada y de verdad me siento muy, una madre muy satisfecha con el producto que yo pude traer a esta tierra, porque de verdad me ha dado muchas satisfacciones. Y sobre todo, señores, este award es para darle las gracias por ser tan comprensivo conmigo, por tanto que me ha dado desde que es pequeñito, porque es un gran diseñador. Y ahora, señores, es el tercero más rápido del mundo haciendo caricaturas. Alani Jimenez es un gran artista y por eso él es merecedor de esta placa de honor al mérito, a Alani Jimenez Pereira. La verdad que no me lo esperaba. De verdad que muchísimas gracias, madre mía, por reconocerme y aquí, bueno, de dejarles saber al mundo que soy uno de los tres más rápidos del mundo en caricaturas. De verdad que gracias. Y no sé si lo sabían, pero soy el primer dominicano quien lo hace. Por lo menos ahí estamos pensando para adelante. Gracias a todos por estar aquí y para adelante. Lindo, gracias, mi hijo. Dios te bendiga. Y seguimos con la premisa. Y ahora queremos presentar a Nubi, que nos va a honrar aquí en la tarima con una cancioncita. Así que Nubi, por favor, preséntese a la tarima. Bueno, si el DJ está listo, por favor, con la canción de Nubi. Nubi es una gran cantante, música pop. Así es que vamos a bajar las luces un poco. Vamos a poner las luces bellísimas que es el DJ camerino, DJ sabor y DJ latino. Bueno, pues tienen con nosotros porque nos va a delitar con una linda canción. Nubi desde Philadelphia. Gracias. ¡Bienvenido a la paz de Nubi, a todos! Buenas noches, buenas noches, amigos. Es una bendición para mí estar aquí en los premios Latin Awards. Gracias a Isa Pereira porque solo con contar conmigo, pues es una bendición para mí. La admiro mucho porque apoya mucho a los latinos, no le importa de qué país vengan. Soy de Nicaragua y siento que somos latinos aquí en Estados Unidos. Me siento mexicana, me siento dominicana. Pues, represento a los latinos aquí y muchas gracias por ser como eres. El camino de la paz de Nubi. Dime que te pedí, no puedo hacer. Eh, 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 eh. Por ti estaría aquí el año hasta el amanecer. Eh, 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 eh. Pero algo me dijo no vas a volver. Un beso fue en el cielo de esta forma Oh, 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 oh Espérame, espérame No entre los brazos y déjate y no prende los brazos Yo te dejaré, espérame Espérame, espérame No importa el tiempo, con un fuerte que despega los vientos Yo te dejaré, espérame Mi destino y unirse años pasados Y aquí para mí siempre vas a estar Sé que en el firmamento te puedo encontrar Siento tu presencia en todos los lugares Espérame, espérame Espérame, espérame No entre los brazos y déjate y ábreme los brazos Yo te dejaré Solo espérame Espérame, espérame No importa el tiempo, con un fuerte que despega los vientos Yo te dejaré Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame No importa el tiempo, con un fuerte que despega los vientos No entre los brazos y déjate y no prende los brazos No importa el tiempo, con un fuerte que despega los vientos Yo te dejaré No te dejaré Espérame No importa el tiempo, con un fuerte que despega los vientos No importa el tiempo, con un fuerte que despega los vientos Es una bendición que me has invitado, y el hecho de estar aquí pues es algo muy grande para mí, gracias por todo, y que Dios te bendiga siempre, que Dios los bendiga siempre a todos. Muchas gracias, Nomi. Gracias, gracias. Es un placer personal trabajar con esta hermosa alma, yo mismo, y solo quiero que todos sepan que esta persona es increíble en todo lo que hace, y que ella regresa a la comunidad de una manera excelente. Esta mujer es bien tremenda, y es una mujer bien admirable, y quiero presentarles por favor a la querida Perla López al escenario. Perla López para mí. Una compañía por favor. Eso, fuerte. Una personalidad en 69 News WFMZ, y con su propio línea de perfume, Perla López Fragrances. She has accomplished so much, and we are so proud to have you here tonight, Perla. Muchas gracias. Queremos decirles, señores, que Perla López es la madrina de este evento, así es que todos tienen que tomarse fotos con ella para que mantenga en el recuerdo, porque esta es una gran gloria de los medios de comunicación, y sobre todo, una gran gloria mexicana. ¡Que viva México con Perla López! ¡Achocho! 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 Bueno, señores, gracias a los DJ, DJ Sabor, gracias por tu gran trabajo. Vamos a dejar a Perla López aquí, porque tenemos que llamar a diferentes categorías, no, diferentes personalidades de la comunidad. Muy en especial, la gente del consulado mexicano, que le tiene un gran homenaje a Perla López. Y también a Julio Durín y a Cintia Mota, los concejales de esta ciudad, que le tienen una proclama a Perla López por su trabajo meritorio en esta ciudad y más allá. Mientras tanto, vamos a dejarle los micrófonos. ¡Wow! De verdad, ¡qué gran sorpresa! Yo sabía que tenías algo preparado, Isa, pero nunca, jamás me imaginé todo este honor, de verdad, que gran alegría, qué gran honor tener a todas estas personas tan importantes en nuestra comunidad. A ti, Isa, porque tuviste una visión hace 18 años, y aquí estamos, aquí estamos, amigos, familia, con una visión. Perla, para mí es un placer. Venga, colega, Uribe. Para mí es un placer, Perla. Isa Pereira tiene toda la razón. Eres una gloria latina, porque ¿sabes algo? Te vemos todas las noches en el Canal 69. Y eso yo no me lo pierdo. Y así yo lo sé, que muchos de nosotros los latinos también no se lo pierden. Entonces, venga, mi hermano, Uribe. No, gracias. Perla, yo la conozco desde que vino aquí. Tuvimos una visión hace años, años, la primera reunión que tuvimos. Y me ha hecho muy, muy feliz. Yo creo que nos ha dado algo que nosotros necesitábamos como comunidad. No teníamos noticias en español. Y Perla no solamente ha dado esa noticia con todo esmero, pero también ha hecho un trabajo excelente. Un trabajo que ninguna otra persona, incluyendo americanos, ha podido hacer. Así es que para mí es un orgullo tenerme. Y también darles las gracias a todos. Vamos a darle un gran aplauso a todos. También tenemos que mencionar el perfume, el perfume riquísimo, delicioso que Perla tiene. Con razón, con razón huele tan rico. Bueno, nosotros la verdad es que el consulado siempre nos ha encontrado en Perla una aliada, una gran amiga. Es un honor para nosotros, un orgullo, tener una mexicana, una digna representante de nuestro país, de nuestra comunidad. Que además comprometida siempre a que se valore las contribuciones, todas las aportaciones que hace. No solo los mexicanos, no solo los mexicanos, sino toda la comunidad hispana. Que es una, como dijeron, una mujer que inspira. Y que es un promo, como dicen aquí, para todos los jóvenes latinos. Realmente, este, pues, este es justo venir desde el final del día a estar contigo. Porque sabemos, primero, gracias a Isa por celebrar a México. La verdad es que hay unas expresiones artísticas bellísimas. De Valenzo Chintenzal, de los mariachis, que también se cumple acá. Y que bueno, que podamos compartir otra vez con una mujer tan excepcional y un orgullo para nosotros. Y bueno, pues, este, que leí, que además se ve que la aprecian de sobrevivir a la ciudad y de esta comunidad. Gracias. Wow, tengo palabras, me siento sumamente honrada. Muchísimas gracias. Como comenté hace unos minutos, Isa no sabía esta sorpresa. De verdad que me ha sorprendido grandemente. Y bueno, todo es gracias a la comunidad, a los televidentes, que noche a noche me invitan a su hogar. Que es por ellos, que prenden la televisión todas las noches que estoy aquí. Y obviamente, pues, también por mi Padre Dios que está allá en el cielo, que siempre me acompaña. Quiero decir una cosa. Yo puedo destacar por Isa, por Isa, por Isa, por Isa, pero Perla López. Ella hace todo por ayudar a todos los jóvenes de la comunidad. Yo, first hand, porque ella me ha ayudado a mí y ella siempre está supporting todo lo que yo hago, todos los productions que yo tengo. Y ella es así. Ella tiene los brazos abiertos para todo. Así que, de verdad, es un honor tenerte, Natalino. ¡We love Perla López! ¡Vamos a darle un aplauso a todos de pie, señores! ¡A Perla López! ¡Vamos a pararnos! ¡Vamos a honrar esta gran mexicana! ¡Que de verdad se merece! ¡Esto y muchas gracias! ¡Para que siga adelante! ¡Enalteciendo a los mexicanos! ¡Para los hispanos y liberales! ¡Aquí! ¡En Pesilona! ¡En Pesilona! ¡En Pesilona! ¡Esto y la madrina del evento! ¡La reina de la noche! ¡Ferla López Paray, señores! ¡Hay que honrar, porque honrar honra! ¡Y de verdad se merece lo mejor! ¡Ferla López Paray! ¡Ferla López Paray! ¡Ferla López Paray! ¡Ferla López Paray! Las Palmas Restaurant, Rudy's Thiner Bar & Grill, Taco Town, quien nos dio la comida bien rica que comemos hoy. También los covers de las fiestas, la silla, los lazos. Está para Taco Town, un hombre que está preparado para las fiestas. También gracias al iPhone Design que decoró y que hizo también toda esta belleza. Gracias de verdad a esos patrocinadores tan maravillosos que se han unido este año. Mexicanos, orgullosos señores. Adelante. Ok, también tenemos a Don Juan Mex Grill, La Perla Tapia Restaurant, Tapatía. Eso, Perla Tapatía, gracias. Fiesta Olay Mexican Restaurant, La Máquina del Sabor, Sabor Gitano. DJ Sabor, thank you. DJ Sabor y DJ Latino for being here. Prendelaradio.com, Trilu Media Studios, C.E. Roth. Y gracias a Glam Fit Boutique por darle este vestido tan bello que tengo puesto hoy. Toda mi staff en esta noche está vestida muy elegantemente de los Toxido de C.E. Roth. Gracias. De verdad, C.E. Roth. Y ahora queremos darle un homenaje a un gran artista mexicano, el divo de Juárez, el mismo Juan Gabriel. Y para este homenaje tenemos a una cantante fabulosa mexicana, María Ángel. ¡Gracias! 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 En la herida, extraño y lloro todavía, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nadie. En la herida, piensa en mí, solo en la herida, oíte, date cuenta que no es cruel, y le he pasado, ya sabía. En la herida, hazlo por quien más quieras tú, yo quiero verte luego en luz, en toda mi casa. En la herida, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nadie. En la herida, mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad, nada bien. Querida, querida. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú estás. Si me voy, tú me vayas Yo te llevo culpito, no me dejes ir sola Necesito de ti Se la sabe Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida te la doy Pero no me dejes dudar No me dejes dudar Yo pido por favor Y el aplauso bonito para ustedes María Ángel No me vuelvo a enamorar Totalmente alejé Si la vez que entregué mi corazón Me equivocé No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado más amor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y yo jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Ya ha llegado el momento De levantar nuestras copas Por este gran cantador mexicano Que en paz descanse Juan Gabriel Te lo deseo Su handa ¡Gracias! Y yo jamás tropezaré Pero no me vuelvo a enamorar Tal vez que me decides Poder o me hablemos De levantar nuestras copas Y yo jamás tropezaré Algo Y yo jamás tropezaré Trabajo En la cantación Y yo jamás tropezaré Y yo jamás tropezaré Todos los hombres Trabajo Trabajo Trabajos ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves qué más puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos un dolor, ni menos, nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor? ¿Por qué me haces llorar? ¿Si te burlas de mí? ¿Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir? Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí, que sepan que hoy comé, que hoy me emborraché. Seguimos, y arriba México. Y Guadalajara también. No vale la pena, lo que tú me quieres, porque es muy popito. Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tándido. No vale la pena, no me es suficiente, casi no te veo. La intención es buena, no me es de la vida, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, tú y de vez en cuando. No nos podemos ir sin este tema. Cuando quieras tú, divertirte más, y bailar sin ti. Yo sé de un lugar, que te llevaré. Y disfrutarás, de una noche que, nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Todo el mundo conmigo. Vamos a bailar. ¡Ustedes bien fuertes! Arbitroa. 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 Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás toda la noche, ahí. Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Muchísimas gracias por la invitación en esta noche Un placer homenajear a un grande Al señor Juan Gabriel Mi nombre es María Ángel Hasta la próxima Un aplauso para María Ángel Como que te quieren un poquito, ¿no es cierto? Este es homenaje a Juan Gabriel Pero yo soy como chente Mientras sigan aplaudiendo Yo sigo cantando Aprovechando que vi que toda la gente se fue live y videitos Los invito a darle like a mi página María Ángel Oficial Donde pueden encontrar Todos los detalles acerca de nuestros eventos Esto dice Así ¡Salud! ¡Puenos y la alumno! ¡Puenos y la alumnos! Y yo estoy haciendo la, uh, ¿sabes? You know, the Kansas support community Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor ¿Y dónde está ese ánimo? En los ánimos de la voz Seguro puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Que la costumbre Que la costumbre Es más fuerte que la costumbre Que la costumbre Es más fuerte que la costumbre Te extraño poquito hacia adelante, para que todos, bueno, para que ella se lleve un gran recuerdo de esta participación en los Golden Latin Awards, Latinos de Oro. Ella es una latina que merece honrarse. Dame una de las pedallas, por favor, que está con nosotros. Ahí está Sarita, pues, un momentito, permiso. Vamos a imponerle la medalla a María Ángel, de esta medalla que deja reconocer tu trabajo y lo orgulloso que nos sentimos nosotros los latinos con tu arte y sobre todo con el trabajo, junto a tu esposo, DJ Sabor, que está realizando en toda esta área de Pensilvania y más allá. Esta medalla, para que la conserves y sepas que Isa Pereira y todo el staff de the Golden Latin Awards, pues reconocen tu trabajo como artista estelar de México. ¡Viva México! Muchísimas gracias, no esperaba este reconocimiento y más que agradecida, apenas tengo dos años que llegué a este país. Y para mí es un honor poner la bandera de alto, la bandera de México en alta. Muchísimas gracias, que pasen buena noche. Gracias, muchas gracias María Ángel, por esa bella interpretación en honor al divo de Juárez, Juan Gabriel. Bueno, y los veros patrones ya están por ahí, señores, la banda mexicana que nos va a tocar a todos. Pero antes... Vicky, tenemos algo especial, Isa. Quiero llamar a Julio Muridi y a Cintia Mota al escenario, por favor. Antes, vamos a entregar una placa de reconocimiento. Espérenme un ratito, que tenemos algo para ti, muy especial. Julio Muridi y Cintia Mota, por favor, al escenario y pasen el micrófono, por favor, Isa. Y se lo pensaba que a ella también se le podía dar algo, ¿eh? Ella siempre está dando, 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 y a ella también hay que manejarle, ¿verdad? Así es que, entre mi compañera Cintia Mota y su servidor, tenemos una proclama para nuestra anfitriona, host, hostess, la señora Isa Pereira. Vamos a leerla, Cintia, que hace esto años tras años. Dieciocho años para que hoy. Esta proclama es bien merecida a una persona que queremos mucho, que la comunidad adquiere, y bueno, y que ha hecho muchas, muchas cosas positivas en esta comunidad. Es una buena madre, una gran empresaria, una buena, una buena amiga. Bueno, tengo muchas cosas preciosas que decir. Dile que soy una buena suegra. ¿Sabes algo? Dicen, dicen que la suegra, que viva la suegra, pero que viva muy lejos. Pero ¿sabes algo, Isa? Que honestamente contigo, me quedo siempre contigo, porque te amo mucho. Eso sí, es verdad, eres como una madre para mí. Bueno, está en inglés, y dice lo siguiente, una proclamación de parte del Consejo de la Ciudad, todos los consignales, y dice lo siguiente, Whereas, Isa Pereira, was born in Santo Domingo, Dominican Republic, immigrated to United States, living in Manhattan, and moved to Allentown, PA, in the late 1990s. Whereas, Isa Pereira is an outstanding Dominican American journalist, marketer, producer, events coordinator, and charismatic TV personality, is the founder of the president and president of Lehigh Valley Latino Entertainment Plus. And Whereas, Isa Pereira is the owner and marketer of La Raton newspaper, a free bi-weekly newspaper that has printed over 230 publications that she purchased in 2014 and founder and publisher of Latino Espetacular Magazine, the first Latin magazine in Pennsylvania, and... Whereas, Isa Pereira is the founder of the Golden Latin Awards, which is celebrated its 18th anniversary. And Whereas, Isa Pereira is dedicating the 2016 Golden Latin Awards to the Mexican culture. Now, therefore, we saw by our town city council that they have a bi-weekly recognized to congratulate Isa Pereira on all her success as she celebrates the 18th anniversary of the Golden Latin Awards on Saturday, December 17, 2017, 2016, at Days Inn Hotel. Congratulations, Mexico! Congratulations, America. Salve! ¡Vamos! Gracias, muchas gracias a Julio Guriri, concejal y Cintia Mota, concejal de esta ciudad de Alentón, por esta tremenda sorpresa que de verdad en este año no lo esperaba año tras año lo han hecho pero este año de verdad no porque yo me he empecinado en dar awards, en premiar a todos ustedes de mi comunidad querida, amada de tanto le agradezco todos estos años que he trabajado fuerte mano a mano con mis hijos y sobre todo con un staff de personas muy maravillosas de corazón, muy bueno y muy en especial a todos los patrocinadores que nos han apoyado en los diferentes medios que hemos trabajado gracias de corazón, gracias a a todos, hay que seguir porque los meros patrones están ya casi por empezar vamos a ir a la próxima categoría en lo que los meros patrones se preparan bueno en este momento en lo que ellos se preparan vamos a llamar a la gente de PPL PPL electric utility por favor la gente la señora carlo obando PPL la señora carlo obando por favor ella se marchó porque ella estaba aquí any any representative for the PPL corporation are you guys still present we have something special again PPL corporation bueno parece que se marchó pero ellos estuvieron aquí y se le hará llegar su placa ok muy bien entonces ahora tenemos tres categorías que nos faltan señores y señoras así que don't go too far ahora vamos a seguir con la próxima categoría que es el líder del año y para presentar esto queremos llamar a por favor Perla López Perla López por favor venga a presentar el ganador del líder del año bueno Perla López para la madrina estelar de esta fiesta de los Golden Latin Awards y los nominados son Rosemary Ortiz Hilda González John Acevedo Michelle Laureno y Rosa Gómez y the winner is ¿quiénes serán los ganadores? ¿saben por qué digo los ganadores? porque hay un empate ¿qué les parece? ¿cuáles son ellos? Hilda González y Rosemary Ortiz eso de la cultura 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 y queremos llamar aquí a Hilda González una mexicana que está dando mucho de que hablar eso aplauso que viva México gracias Camerino con ese sonido muy lindo DJ Sabor DJ Latino gracias líder del año Rosemary Ortiz felicidades un gran aplauso para ella y para Hilda González también como líder comunitaria del año felicidades Hilda ella está con la foto ¿verdad? wow no me lo esperaba tremenda sorpresa primero que nada felicidades lo que tuvieron nominado porque nada más por estar nominado es un orgullo y también dará la razón ser líder comunitario no es fácil pero es un trabajo que es muy gratificante de mucha satisfacción y estoy muy orgullosa de haberlo estado haciendo por cinco años y gracias a mi familia de PIOCP que están aquí apoyándome gracias bueno yo quiero agradecer a las personas que votaron por mí ha sido un largo camino no es fácil como dice mi compañera Rosemary estar en un lado y estar en otro y tratar de estar en todas partes pero este premio no es para mí esto es para las personas que votaron por mí pero principalmente es para mi familia que sufren de ausencia y es para mi esposo que está ahí a que no plancho la ropa muchas veces gracias Quinta González y Rosemary vamos a tirarle las fotos por favor con ellas venla vete de aquel lado vamos a dar las gracias de verdad a toda la gente que ha venido a toda la gente que ha votado por los diferentes medios Facebook que ha sido algo maravilloso de verdad me siento bien alagada de que estas dos glorias líderes comunitarias hayan ganado nuestro premio felicidades gracias felicidades ahora a la alfombra a la alfombra para que ustedes se tomen fotos allá en la alfombra ok ok ahora vamos al penúltimo premio que es el empresario del año y para dar este premio por favor llamamos a Roberto Vinces y Kathy Cruz Roberto Vinces por favor para dar el ganador y los nominados de empresario del año son Brunilde Castantino Cindy Rivas Rafael Marte Sergio de laos Nancy Moreno Héctor Rosado Ángela Duran Iván Blanco y Juan Veloz y el ganador es Vicente y Kathy están presentes y el ganador es Héctor Rosado Ok y ustedes saben nuestras reglas si no están aquí no obtienen tu premio así que segundo runner up ahora el segundo es el ganador es Juan Veloz está aquí Juan Veloz Juan Veloz de Tired Shop de los primazos Tired Shop un tremendo patrocinador de la razón newspaper y la revista latino espectacular tampoco está entonces la regla de este premio es si no está el primero ni el segundo ahora vamos al tercero al tercer lugar si está se le entrega y si no se anula si no Sarita se lo lleva pues en tal caso la ganadora sería Nancy Moreno gana Sarita la princesa Nancy Moreno de Ceviche House Restaurant ¿hay representantes de ese restaurante? si puede pasar por adelante si a recibir por ella un aplauso por favor gracias un gran trabajo de la comunidad gracias que Dios que acompañe de verdad para vosotros es un honor que esté aquí representándola, una mujer muy valiosa de la comunidad. Gracias, Katy Cruz, una dominicana que está descollando de lo que son los medios de comunicación televisivos. Gracias, Roberto Vincen, de Perú. ¡Eso! ¡Que viva Perú! Mientras tanto, seguimos con la premisión. Ok, y esta es la última categoría. Y es el gran galardón profesional por excelencia. Y para presentar esto, queremos que el ganador del otro año, de 2015, por favor, suba al escenario, el señor Reggio Peralta. Por favor. Es una persona a la cual yo le agradezco mucho porque año tras año ha estado aquí con nosotros y es notable que hay que darle lo que es honor a quien honor merece. Vamos a llamar al escenario a Alex García. Profesional Photography, que tomen las cámaras de él, alguien. Ahí huele. Ahí le tome pronto. Y no se nos vayan, porque ahí viene los meros patrones a tomar la música mexicana. Pueden ir organizando sus instrumentos. Alex García, fotógrafo profesional, por ser un ejemplo de originalidad y profesionalismo en el campo de la fotografía, en el cual hace magia con cada una de las imágenes. Alex García nos honra con su presencia y nosotros, de verdad, nos sentimos muy orgullosos de tener este puertorriqueño aquí con nosotros, poniendo muy en alto su bandera. Felicidades, Alex. Ahora sí puede pasar a Rigo Peralta. Está presente Rigo Peralta. Muchas gracias a todos. Keep enjoying the night. Perfecto. Adelante. Rigo Peralta está? Ya está fuerte. Oh, se marchó. Bueno, pues vamos a llamar entonces a Santi. Venga por aquí Santi, que vino desde Nueva York. Vamos a llamar a todo el staff del IHAI Valley Latino. A Hilda Escalante, a Marta Patakiba, a Analy, por favor, Cintia Mota, Cintia Burgos. Quiero llamar también a Joan Mota. Suban todos, por favor, para entregar la gran estatuilla de los premios. Quiero, por favor, que suban rapidito, por favor. Vamos mucho más adelante. Bueno, hasta eso voy a nombrar los nominados. Entonces, este es el gran premio, señores y señoras. Y el último de la noche. Ok. Los nominados son... Ismael Arcelay. 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 Doctor Julio Rojas. Cedric Nipper. Doctora Silvia Medina. Abogado David Baida. Delfín Vázquez. Gil Coronado. Doctor Luis Campos. Y el ganador del gran galardón de profesional por excelencia del año es... Una, dos, tres. Es... Es... El doctor Julio Rojas. Julio Rojas. ¿Tiene algún representante el señor Julio Rojas? Julio Rojas. Bueno, el segundo runner-up es... Ismael Arcelay. Ismael Arcelay. Me encantaría yo representar a Ismael Arcelay porque es una persona que ha trabajado mucho en esta comunidad. Ismael Arcelay, una vez a la semana, bien de noche, va a eso de las doce de la noche en un basketball team. Y prácticamente lo que él hace es que él ayuda a muchos niños que... O sea, de la calle. Y para que no haga nada negativo de delincuencia, él se queda de doce hasta las cinco de la mañana jugando con esos niños y también dándole consejería. Él ha hecho muchas cosas por esta comunidad y es muy bien merecedor que deciden. Gracias. Y también hay que decir que Arcelay es asistente del alcalde de la ciudad, Epo Aski, que también eso vale mucho su trabajo. Bueno, señores, un aplauso fuerte. Todos acérquense, por favor, nuestro team. También Werly, yo quiero que esté aquí con nosotros, que es parte de esta compañía. Y si alguien se me queda, por favor, Cintia Burgos, ¿está aquí? ¿Ok? ¿Y Joan? Pues, por favor, quiero que estén aquí conmigo, porque sin ellos no hubiese sido posible hacer este gran show que estamos esta noche. ¡Música, maestro! Gracias, gracias, mi team precioso. Muchas gracias a todos. Felicidades a todos los ganadores. Y ha sido un placer ser su maestra de ceremonia. Yo me llamo Sara, la princesa Vinderi, y ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Y muchas gracias, Isa, por tenerme. Gracias a ti, señores. Y seguimos disfrutando de esta fiesta. Recuerden que este gran evento fue patrocinado por... Fruit Arts by Reggelio Torres, PPL Electric Utilities, Kite Law Offices, Taco Town, Latino Espectacular Magazine, Delightful Designs, García Photography, La Razón Newspaper, y gracias a la Ola Radio 1600 AM. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy noche para darle un aplauso a toda nuestra comunidad latina que ha hecho muchas, muchas cosas buenas en el 2016. Ahora, Happy New Year. Quiero dar las gracias a Carla, a Carla Bueso, que está aquí. Gracias por venir a representar su restaurante. Rudy's Diner, gracias. Un placer. Y a todos ustedes, señores, que nos han honrado por su presencia en esta noche. Vamos a seguir bailando porque ahora vamos a bailar pegadita por los meros patrones. ¡Claro que sí! ¡Agárrala fuerte! ¡Claro que sí! ¡Agárrala fuerte! ¡A la願い! ¡Qué paz! ¡Y a Ángel, 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 ángel! Y me jugaste como alguna es tu mamá Por tu culpa estoy viviendo el día vivo Y esta vida no me puedo acostumbrar ¿Quién puede ver? Si solo me quieras, cuatro, una, suga A veces quiero que salga de las monedas Especialmente cuando me perdoní Si amanece y no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brilla para mí Una radio de los amigos me acompaña Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de colores que hubiera Y una cualquiera está que ocupa tu lugar ¿Por qué te vas de mí? Y si también yo de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te dije ¿Por qué lo has llegado? Para decir verdad yo ya no puedo estar Y ni un día no sigo solo Siento una tempestad que amor me va a matar Pues te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor Regresa por favor A calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré una vez la forma de vivir De vivir sin tu cariño De vivir sin tu cariño Deligo de una vez que me hacen mal Como la madre un niño Regresa por favor A calmar el dolor, devuélveme el dolor, devuélveme la vida Regresa por favor A calmar el dolor que dejó tu partida Y viva México ¡Viva México! La palomita blanca Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi, la dejo En las nubes de un cuello Corrujo, corrujo Te encantaba el patoreto Currucú, currucú, y ponieras un grito. De las nubes del guayabo, hoy cerca del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Currucú, currucú, te cantaba el palomito, currucú, currucú, que volvieras un grito. Currucú, 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 currucú. Le cantaba el palomito, currucú, 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 que volvieras un grito. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!